Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Ultraluna Chicos, siento no haber podido hacer muchos directos estos días, pero ya os he dicho que estoy en días de los reyes, ¿no? En días de compromisos familiares, ¿vale? Así que estos días no puedo hacer directos porque no sé cuándo voy a llegar a casa Así que prefiero dejaros vídeos preparados para que cada día tengáis vídeo de Ultraluna Porque los últimos vídeos, sobre todo el de ayer, ¿vale chicos? Y el de antes de ayer, habéis apoyado muchísimo Estoy muy contento, así que espero que no te caigáis Por cierto chicos, llevo una cosita que me han tenido los reyes, ¿vale? Esta camiseta de Star Wars Que os la quería enseñar porque me encanta, me encanta, o sea, me encanta este de aquí, ¿vale? Estos personajes me encantan y ya sabéis que me gusta Star Wars porque también tengo por aquí detrás El halcón milenario, ¿vale? De Lego, más algunas piececitas que siempre tengo por aquí, ¿vale? Sobre todo los muñequitos de Lego de Star Wars, ¿vale? Que me encantan Hay chicos, Luke, Chihuacan, en fin, todos estos herreros de dos Me encanta Star Wars, me encanta Lego Star Wars, ¿vale? Soy muy freaky Parezco un niño pequeño pero no me importa, yo estoy muy feliz así Pero bueno, no os vengo a hablar de esto, sencillamente os lo quería comentar porque me encanta Y tenía ganas de lucirla, ¿vale? Y como con este overlay se me ve a mí pero no se ve mi camiseta Pues digo, quiero enseñarla, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a lo que vamos, en el último vídeo nos pasamos la prueba de tipo eléctrico barra acero, ¿vale? Un vídeo increíble, o sea, me lo pasé, yo creo que es el vídeo de Ultraluna que mejor me lo he pasado grabando Porque también es el vídeo que más complicado, un combate de los más complicados que hemos hecho de Ultraluna Y cuanto más difícil ya sabéis que más interesante y más chulo es Así que si alguien se lo perdió, ¿vale? Ir a ver ese vídeo porque de verdad que estuvo muy, muy chulo Pero bueno, vamos a lo que vamos, creo que teníamos que curar a los pokémons, efectivamente ¿Vale? Cayó nuestro amigo Borja así que vamos para allí Por cierto, hace... en el vídeo de ayer, de la prueba, ¿no? En el anterior que fuimos a por... que nos salió Beldum y no lo conseguí atrapar Muchos me pusisteis en comentarios David, tenías que haber sacado a Borja, ¿vale? A Sandygast que es tipo fantasma Y no le afecta derribo, pues tenéis razón, tenéis razón, no lo pensé ¿Vale? Eso entonces ya lo haremos cuando vayamos a coger pokémons de esta isla ¿Vale? Tendré que recordar eso Y además en ese entonces ya tendremos, espero yo ¿Vale? A Borja más nivel y aguantará Y lo podremos tener ahí sin ningún problema para coger a Beldum siempre que queramos Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues acordaros que el profesor Kukui Nos dijo que fuéramos al parque de Malie ¿Vale, chicos? Si no recuerdo mal ¿Vale? Hay que hacer vuelo, efectivamente, hay que ir al parque de Malie Así que vamos a hacer el vuelo de Charizard, ¿vale? Vamos a la ciudad Y vamos al parque a ver qué nos cuentan y a ver qué más tenemos que hacer De momento la primera prueba superada, así que empezamos muy bien Vamos a seguir Vale, ya hemos cuidado los pokémons, así que vamos para aquí El parque está aquí arriba Vale, a ver qué nos dicen Vamos, va Qué ganas tenía de seguir, de verdad que cada vez me gusta más este juego Cada vez me lo paso mejor jugando ¿Vale? Parece que hay problemas con los pesados del Team School ¡Eh, eh, eh! Para el carro, profe Una liga pokémons, a ti se te va la olla Madre mía, cómo están estos chicos Eh, cuatro turnos ¿Qué dice este tío? ¿Qué pasa? Luchad todos contra mí a la vez si tenéis a Gaya Soy un experto en pokémon, no tendréis ni una posibilidad ¿Queréis comprobarlo en una Battle Royale? ¿Estás de broma, loco? No tendremos piedad Vale A por todas, profesor Cucuy El Team School se le va, eh, la fuerza por la boca Battle Royale, eh, suena interesante Pues, arrasar, puedes arrasar con tres pokémons al mismo tiempo Vale, parece que viene alguien nuevo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Guzman! El jefe, ha llegado el jefe Vale, parece que es el jefe del Team School Vale, chicos, así que vamos allá No ha cambiado, vale, el pokémon sol y pokémon luna Era el mismo jefe, vale, también era Guzman Y aquí, el más grande, el más obviado El protagonista de vuestras peores pesadillas El amo del cotarro, Guzman Vale, está un poquito subidito este chico, eh Al loro, gente ¿Estáis listos para el evento del siglo? La gran lucha contra el genialísimo Guzman Y el profesor pokémon Cucuy Yo también quiero luchar, ¿no? Si es una Battle Royale Míranos, Cucuy Tú y yo éramos jóvenes con ilusiones Con aspiraciones Tenemos un sueño Un sencillo sueño Llegar a ser capitanes Entiendo tus motivaciones No creas que no Deshacerte de tradiciones tan anticuadas Como los Cajuna y los capitanes Y darle un soplo de aire fresco a esta región Tan anclada en el pasado Te entiendo muy bien, amigo mío Pero aquí no nos hace falta eso de la liga pokémon Y te digo por qué Porque ya está claro Quién es el entrenador más fuerte de toda la región Eso es lo que tú te crees, Guzman No es porque no pudiera convertirte en capitán Es que no quise Tenía un sueño que cumplir Cuando estaba pensando Qué movimiento usar para ganar a Caudan Lo vi claro La respuesta era evidente No existe el movimiento más fuerte La clave está en saber adaptarse a cada situación Junto a tus pokémon Pues una gran verdad Y entonces se me ocurrió Crear un lugar donde los entrenadores Deban hacer frente a ese tipo de situaciones La liga pokémon Venga, Guzman Menos hablar y más mostrar Esas habilidades De las que tanto haces gala Aunque no vamos a ponértelo fácil ¿Verdad, David Petit? Así es Tú también estás perdiendo el tiempo Con las pruebas esas No pareces de por aquí David Petit llegó a Lola desde hace poco Y ahora está descubriendo Experimentando y viviendo Cada nuevo desafío En la vida Como una gran aventura Pues la verdad es que sí Nos lo pasamos genial David Petit está realmente Compenetrado Con Sandygast Pero si de verdad Ya tenés el más fuerte No tienes nada que temer Voy a tener que bajarte Los humos Así que tienes una super pulsera Z, ¿eh? ¿Por qué pierdes el tiempo Con estas chorradas? ¿Te crees que vas a sacar De todo esto? Eh, vamos a decirle Quiero hacerme más fuerte Venga, va Menuda pérdida de tiempo En fin, Kukui Antes de acabar contigo Pienso a remblar Con todo lo que te importa Yo soy la destrucción Persona Personificada Eh, prepararos Para recibir una buena dosis De Goodman Pues vamos allá A ver Quienes nos toca luchar Vale Por aquí estamos Team School Vale El jefe Goodman Te desafía Tiene dos Pokémons Vamos a ver el primero Vale Ahí está, chicos La evolución De un Pokémon Que nosotros ya tenemos Y evolución A nivel 30 Por eso Aún no lo tenemos Es Bicho Aguayes Gol y Sopot Un Pokémon Que tiene una habilidad Bastante divertida Y es que cuando le pegas Se va ¿Vale? No sé si se va al instante O se va cuando le queda Mitad de vida Creo que era mitad de vida Cuando se piraba Lo malo que es Bicho Agua Y nos puede reventar Ya que somos tipo Tierra ¿Vale? ¿Qué Pokémon Podríamos sacar Para que aguante bien El tipo Agua? Tenemos a Pikachu Por ejemplo ¿Vale? Que yo creo que va a ser La mejor opción Sacamos a Pikachu Chicos Para intentar ganar A ese Gol y Sopot Que de verdad Es un Pokémon Muy, muy bueno De estadísticas Vale, tiene un ataque Brutal Así que este Conchafilo Va a hacer mucha Pupa Vale No me lo esperaba Tan fuerte También os lo digo Que no me esperaba Que fuese tan Tan fuerte Vale Lo malo es esto De que contra los Pokémon Tipo Agua No tenemos muy buen equipo Habría que cambiar Y conseguir Un buen Pokémon Tipo Planta También Pero bueno Voy a hacerle una Plancha voladora Ya directamente Para bajarle Ya un poquito La vida Y a ver Si hace La huida Vale Fijaros aquí Golpe crítico Retirada De Gol y Sopot Cuando baja La mitad de vida Se pira Vale Para no Quedar en Al descubierto Para así decirlo Maskerine Intimidación Nos baja El ataque Pero ahora mismo Me da un poquito Igual ese Maskerine Vale Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a sacar A Rocky Y así Nos guardamos A Vengador Porque Vengador Es la clave Para ganar A ese Gol y Sopot Vale Sacamos a Rocky David es tipo Roca Y Maskerine Es tipo Aguasí Pero Maskerine También es tipo Bicho Con lo cual Es super eficaz Mi Avalancha Vale También contra Gol y Sopot Pero Gol y Sopot Me va a ganar a Rocky Seguro Así que Avalancha Y deberíamos ganar A ese Maskerine Sin excesivos problemas Ese zumbido Pega fuerte Me deja al rojo Ojo que Goodman Está fuerte Vale Ganamos al Maskerine Chicos Ya os decía yo Que íbamos a ganar Seguro de una Avalancha Y ahora Hay que cambiar Porque vuelve Gol y Sopot Y tenemos que ganar Con Vengador Que es la clave De nuestro equipo Vale Es la arma secreta Que tenemos Que de momento Nunca me ha fallado Y sigue así Vale Nos saca Gol y Sopot Lo tenemos Bastante débil ya Y yo creo que De un plancha voladora Caerá Vamos a averiguarlo Plancha voladora Y cae Gol y Sopot Impresionante Vengador Ganamos Vale Borja nivel 32 Quiere aprender Defensa férrea Bueno Defensa férrea Defensa férrea No está mal Vale Amenta mucho la defensa Me gustan los ataques Que tenemos La verdad Y no creo que haga falta Enseñarles Defensa férrea Venga De momento no Vale Que más Kabashi nivel 30 Chicos Atención Atención al vídeo de hoy Que se viene en vídeo brutal No solo ganamos a Guzman Sino que encima Vamos a tener Nuestro propio Gol y Sopot Impresionante Vamos Kabashi Vamos allá Increíble Que guapo Por favor Que guapo Por favor Ahí lo tenemos Gol y Sopot Vale El Pokémon Que nos ha Masacrado Guzman También lo vamos a tener Ahora nosotros Chicos No aprende ningún ataque De momento Lo registramos en la Pokédex Ahí está Mola mucho este Pokémon O sea Estéticamente Me encantan Esos brazos Sabéis Parece como No sé Parece un bicho Enorme Muy guapo O sea De verdad Está Chetadísimo Vale Vamos a ver Que nos dice la Pokédex Bicho agua Como os decía Su mayor arma Son sus garras Retractiles A veces va acompañado Por un séquito De Wimpot Vale Si que va a prender Un ataque Era Era lógico Escaramuza El ataque Con el que nos ha Reventado antes Vale Impresionante Como mola Como mola Este vídeo Chicos Espero que dejéis Un pedazo de like Para más vídeos De Ultraluna Porque lo estamos Petando Ya en este Solo empezar Vale Vamos a quitarle El agua A nuestro propio Rocky Vale El pobrecito Rocky Que ha estado ahí Luchando duro Ahí estamos Y ha ganado Sin problemas A Maskerain Así que Le quitamos La agua de encima Al pobre Vale A ver que más Nos dicen por aquí Felicidades por hacer evolucionar ¿Qué tal si te haces una foto Con el de recuerdo? Me dice por ahí Rotomdex ¿Qué estás haciendo Guzman? ¡Ah! Tú y tu equipo Tenéis que arrasar con todo No ser arrasados David Petit No Me he quedado con tu cara Acabaré contigo La próxima vez A ver si es verdad Que consigues acabar conmigo La próxima vez Ya sé cuál es tu arma secreta Y ya mejoraré mi equipo Para poder ganarte Mejor aún Así que tú eres Tilo ¿Eh? Guzman No creas que por ser El nietecito del Cajuna Estás Obligado ¿Vale? A hacer el recorrido En su lar Y al loro Porque aunque lo completes Nadie te asegura De que vayas a conseguir Lo que quieres En fin Está un poquito Un poquito más de la cabeza Guau Menuda demostración Lo has dejado Para el arrastre Ah Se me olvidaba Tengo que darte algo Muy importante Un cristal Z Para incinerar La evolución Del litem Que elegiste al comienzo Como Mo La O sea Impresionante Y sin esto Z Vale Por cierto No te dio Lario algo para mi Una máscara O algo He de devolvérsela A Royal El enmascarado Es un buen amigo mío Sabes Claro Claro No sabemos Que eres tu profesor No te preocupes Vale Entregamos la máscara Tilo ¿Tú también has visto o no? Ya lo creo Ha sido un combate espectacular David Pedid Espero que Guzman Comprenda algún día Lo que se aprende En el recorrido insular Ahora que lo pienso ¿Dónde está Lilia? Estoy aquí Vale Ya estamos todos Ya estamos completitos Y yo también ¿Qué le pasa? Me teníais muy preocupada Cuando me enteré De que os estabais Enfrentando al Team Skull Casi me dan patatús He oído decir Que hay que andarse Con cuidado con ellos No te preocupes Estamos hechos unos cracks Pues yo creo Que no hay nada Como un buen intercambio De movimientos Para conocer bien A tu adversario En fin Me piro al monte Lanakila Que la liga Pokémon No va a crearse sola David Petititilo Dadle duro al recorrido insular Os deseo mucha suerte En el resto de las pruebas Gracias profesor Que vaya muy bien Con la liga Ya tengo ganas De llegar a esa liga Prometedme Que iréis con cuidado Vale Enhorabuena por haber superado La prueba de Chris Dale Petit Eres alucinante Para llegar al emplazamiento De la próxima Tendrás que atravesar La ruta 11 Hasta llegar A la aldea Tapo Si te pierdes Pídele ayuda A algún policía Tú puedes Ánimo Vale Bueno Lilia Tú y yo nos vamos De compras Ahora mismito Pues nada Las chicas se van De compras Es un poquito Estereotipo ¿No? En este caso Las chicas de compras Los chicos se van A pelear ¿No? Hombre duro No me acaba de gustar ¿Vale? Podrían haber combinado Por ejemplo Que Tilo Evolucione Echa una chica Y que Lilia Hubiese sido un chico Porque puede estar Un chico en apuro Si una chica Es fuerte Pero bueno Sacando esto Vamos a ver Que nos dice por aquí Felicidades por hacerlo Evolucionar ¿Qué tal si le haces una foto? No me gusta Lo de hacer fotos ¿Vale? No le acabo de encontrar La gracia yo Pero bueno Seguiremos adelante Vale chicos Podríamos intentar Coger algún Pokémon De por aquí ¿Vale? Por ejemplo Aunque primero Vamos a ver Nuestro nuevo Pokémon ¿Vale? Y es más Me lo voy a poner Me lo voy a poner El primero ¿Vale? Kabashi A ver Kabashi Y Borka Que hay que entrenarlo Chicos Vamos a ver Kabashi Por cierto Borja Evoluciona a nivel 42 Que ya lo he mirado Así que Aún nos queda Un largo trecho Para hacerlo evolucionar Fijaros Tiene retirada ¿Vale? ¿Qué nos dice? Abandona el terreno de combate Cuando sus PS Se ven reducidos A la mitad ¿Vale? Para evitar males mayores Puede parecer Una habilidad Un poquito Mala Pero va Muy bien ¿Vale chicos? Y fijaros Este pedazo de ataque Con el que casi nos revientan ¿Vale? Escaramuza 90 de daño Físico Que tiene 88 De ataque A nivel 30 Una barbaridad Movimiento de gran potencia Que solo puede usarse En el turno En que el usuario Sale al combate ¿Vale? Solo podemos usar Solo entrar Después Ya no vale el ataque Por eso De ahí mola El ataque Y la habilidad ¿Vale? Tú pegas fuerte Solo entrar Te pegan Te reducen a la mitad Te vas Lo vuelves a sacar después Y vuelves a utilizar Este gran ataque ¿Vale? Por eso La habilidad También va bien Con este Pokémon Y estos ataques Que tiene él ¿Vale? Así que Me gusta Me gusta este Pokémon Lo utilizaremos Y veremos Que tal nos funciona ¿Vale chicos? Ahora vamos a curarnoslo Primero Porque nos ha dejado Bastante tocados Ese combate Así que Nos vamos a curar Vamos allá Por suerte El centro Pokémon Está justo Al ladito ¿Vale? Del parque de Malie Y curamos por aquí Perfecto Vale Deberíamos ir Hacia la ruta 11 Como nos han dicho ¿Vale chicos? Así que ahora iremos Para esa ruta 11 A ver que tal Vale Por aquí salimos De verdad Que que guapo El vídeo de hoy chicos Cuantas cosas Estamos haciendo Muy chulo Vamos a pillar A Tauros Por cierto Para ir más rápido Vale Vale Podemos bajar por aquí Creo que por aquí Ya fuimos un poquito ¿No? Me suena que ya Que ya vinimos Por esta ruta Hay un montón De entrenadores Toca hacer lucha ¿Vale? Espero que te sea útil Ahora tendrás Más dinero Al ganar combates Eh Pues Gracias Rotondex Vamos allá Vamos a combatir Contra esta pareja ¿Vale? De jugadores de tenis Que en realidad sería Madre e hijo Puede ser O dos hermanos Dos hermanos Parece Los hermanos Alevines García y Berto Te desafían Vamos allá Vale Unos de De béisbol ¿No? Y la otra es de Badminton Que guay Me gusta mucho el badminton Aunque me gustan La mayoría de deportes También me gusta el tenis El frontón El béisbol Pocas veces Porque aquí en España No se juega mucho Pero también me gusta En fin La mayoría de deportes Pimpón Bueno Vamos a Vamos a luchar Perfecto Nos viene ahora mismo Kabashi ¿Por qué? Escaramuza Es súper eficaz ¿Vale? Tanto a Lilligan Diría como a Wiscot Aunque Wiscot También es tipo Volador Ahora No es tipo Hada también También es Es planta Hada Y Lilligan Diría que es planta Veneno O solo planta En fin Vamos a hacérselo a Lilligan Porque es un Pokémon Que yo lo tengo En el competitivo Individual Y pega una barbaridad Si lo consigues chetar ¿Vale? Y el Borca No nos viene muy bien Así que cambiamos de Pokémon Y sacamos a Petit Que por cierto Tenemos que ponerle El ataque Z A Petit Y probarlo Que nos ha dado el profesor O sea Tenía muy buena pinta Vamos allá Escaramuza Fijaros ahí Súper eficaz Y ya está Fuera Lilligan De verdad Golisopot Es brutal En un KO Te quita muchos Pokémon Del medio ¿Vale? Mega Gotar Fijaros que ha hecho muy bien Sacar a Petit ¿Vale? Por ahí la aguanta Se cura con restos Si le ponemos el movimiento Z No tendremos restos Pero le podemos poner a restos A otro Pokémon ¿Vale? Esto y Cismo por aquí Que le pegaríamos a los dos Si hubieran dos Y Colmillo Igneo Para Wimiscot Vamos allá Viento a fin Que hace ese Pokémon Ahora mismo nos da igual ¿Vale? Colmillo Igneo Y debería caer Caer sin problemas Este Pokémon Perfecto chicos Gran combate El primero de Golisopot Y ya nos Ya habéis visto La gran potencia Que tiene este Pokémon ¿Vale? Y estábamos al mismo nivel ¿Eh? No es que estuviésemos a más Vale Vamos a ponerle El movimiento Z Vale Fijaros aquí ¿Vale? Se utiliza para el área Todo oscuro Nos lo acaba de decir Me lo habéis dicho Algunos en comentarios Increíble Madre mía Vale Vamos a ver Que objetos tenemos En algunos de nuestros Pokémon Porque algunos Se lo podríamos cambiar ¿Vale? Kabashi no tiene ninguno Vale chicos Kabashi no tiene ningún objeto Se lo podríamos poner Pikachu tiene El Aspikastal Z Perfecto Vale Vengador tiene Campana Concha Va bien Con Campana Concha Cinta Focus Tenemos en En Rocky Vale Que a veces Nos permite No debilitarnos Más de una vez Nos ha salvado La verdad No sé si ponerle Pero algún movimiento Z Vale Y por aquí Y nuestra Z Vale Pues vamos a ponerle Primero Restos Vale Restos Se lo podríamos poner Es que Kabashi También molaría Con un poder Z Quizás a Borja Chicos Ponerle Restos Para que recupere Un poquito más Vale Vamos a usar Dar Y le vamos a dar Restos Vale Por aquí no está Por aquí tampoco ¿Dónde está Restos chicos? Debería estar Tenemos dos De Restos ¿No? Creo que tenemos dos Y por eso No lo encontraba Yo ahora Vale Ahora está Arriba del todo ¿Sabéis? Vale Restos Vale Se lo damos a Borja Y vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Que movimientos Z Nos quedan Vale chicos Porque creo que Teníamos alguno tipo Tenemos alguno tipo Bicho A ver Tenemos de tipo Normal Tenemos de tipo Lucha Vale Que se lo podríamos poner A Jaulucha Pero bueno Tenemos de tipo Volador También se lo podemos poner A Jaulucha De tipo Agua Hombre Tipo agua Tipo agua También está bien Vale Tipo planta Tipo roca Vale Por eso os decía De ponérselo De momento No Pero ¿Ves? Lican rock Prefiero de guardar esto Y ponérselo lican rock Cuando la prenda De metal Y eléctrico Vale Pues tengo una idea Chicos Vamos a ver Que MTs Le podemos poner Agolisopo De tipo agua Porque no tiene Ningún ataque de agua Y nos vendría Súper bien Avivar ecoboz Vale Demolición También le podríamos Poner de momento Vale Le ponemos demolición Que nos podría Venir bien Respiro No puede ponerlo Puede aprender Falso tortazo También Nos podría Venir bien Con falso tortazo Antiaéreo Acoso Poder oculto De momento No es un Pokémon De ataque Físico Vale chicos Tumba rocas También nos podría Venir bien Vale Que más tiene Que más tiene Carga tóxica Carga tóxica Lo malo es que es De tipo especial Golpe aéreo Puede aprender Muchos ataques Chupa vidas Ya está Ya tenemos El movimiento Perfecto Para ponérselo Increíble O sea 80 De daño físico Y encima Recuperas vida Le vamos a quitar Este cismo Que solo quita 50 Y encima Va por especial Vale Así que Olvidar Le ponemos Chupa vidas Y ahora Chicos De verdad Golispot Va a ser brutal En este mazo Vale Garra umbría Con que ganamos A garra umbría Por ejemplo A psíquico Que ya ganamos Y a más fantasmas Nos da un poquito igual Vale Que más tenemos Vuelo Voltio cambio Y al arido De tipo siniestro No Vale Me gustaría ponerle también Golpe aéreo Podríamos ganar a bicho Por ejemplo Podríamos ganar a planta Que ya podemos ganar con bicho No nos hace demasiada falta Y tumba rocas Tumba rocas Para ganar a volador Que nos gana Por ejemplo Si que estaría bien Vale chicos Así que si Le pondremos tumba rocas Que yo creo que si Que nos puede venir muy bien Y le podríamos quitar Ataque arena O demolición Yo creo que ataque arena Es que ataque arena Demolición Nos puede venir bien también Para ganar A ciertos tipos Así que de momento Le quitamos ataque arena Y le ponemos tumba rocas Y ahora ya tenemos A Golispot De una muy buena manera Ya que no le vamos a poner Ningún movimiento Z Pues le pondremos También restos Vale También le ponemos restos Que le va a funcionar A las mil maravillas A este Pokémon Vale Seguimos por aquí Un poquito más Vale chicos Que me he enrollado Un poquito aquí Poniendo los objetos Vale Combate doble Por aquí también Vale Al final Le he dado solo a uno Solo es el chiquitín Vale Vamos a combatir Vamos allá Dedenne Y yo vamos a ir a saco Como dicen los mayores Vamos a combatir Contra este chico Para acabar este vídeo Chicos De ultraluna Que ha estado muy guapo Prescolar Patricio Te desafía Nos saca A Dedenne Que ya luchamos Contra él En la prueba De tipo eléctrico Como compañero Vale De ese gran Pokémon Dominante Y le vamos a hacer Nada Lo único que sería Eficaz Vale Sería tumba rocas Pero le quiero hacer Escaramuza A ver cuánto le quitamos Aunque no sea muy eficaz Madre mía De verdad Este ataque Me parece una chetada Muy grande Pero muy grande No os paraliza Con moflete estático Siempre paraliza Vale Es como paralizador Pero tiene 100 de precisión Y pega un poquito Está muy bien ese ataque Acordaros que se lo pusimos A Pikachu Vale Así que genial Vale Tumba rocas Para ese Dedenne Vale Por aquí nos ataca Súper eficaz Somos tipo agua Ya se me había hasta olvidado La verdad Que éramos tipo agua Y se recupera Ataque de eléctrico Que recupera Como mola Como mola Ese ataque De Dedenne No sabía yo Que tenía ese ataque Chicos Vale Vamos a sacar a Borca Vale Si es tipo eléctrico Sacamos a Borca Que por algo tenemos Un Pokémon tipo tierra Vale Vamos allá Sacamos a Borca Moflete estático No me afecta Amigo mío Terra temblor Vamos allá No me afecta Los ataques tipo eléctrico Terra temblor Con Borca Y ganamos A Dedenne Sin problemas Perfecto chicos Como me mola También Borca El día que lo evolucionemos Va a estar Muy guapo O sea ese día Tengo ganas De que llegue ese día Vale Golpe bajo Quiere aprender Kabashi Tipo siniestro 70 y 100 Permite atacar Con prioridad Falla si el objetivo No estaba preparando Ningún ataque Mola porque ataca Con prioridad Y eso nos puede venir Genial Vale Así que le voy a quitar Demolición Porque tampoco nos hace Excesiva falta Y siempre se lo podemos Volver a poner Ya que es una MT Vale Así que de momento Le ponemos golpe bajo Y ganamos Al preescolar Sin problemas Como os decía chicos Bueno primero Vamos a quitarle Al pobre Golisopod La parálisis A ver A ver A ver Estoy Chicos Estoy torpe Me he equivocado Ya está Ahora Ahora si Vale Estaba Estaba con el aspirador David Quiero que no vas a quitar La parálisis Con esto Con esto si Vale 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 Dime que si Dime que si Dime que si Vamos Vamos Y ya está Golisopod Contento como mola Este Pokémon Me encanta Que ganas tenía De que evolucionase De que evolucionase Que ya no se ni hablar Kabashi Como os decía chicos Si queréis más videos De Pokémon Ultraluna Dejar un pedazo de like A este video Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Video Vídeo ¡Ah!